El responsable, ella es la responsable de que estemos otra vez en la calle. Maely, mira, tú píntate Maely, un otro lado. Gracias Maely. O la de Huelta. La de Huelta. España, ¿ya? Maely es la reina. España, estamos de vuelta. Ya volvimos. España, qué belleza vernos. Campeona del mundo. Rosa, Vicky, Ángela, Samantha y Chiara. La de Huelta, las ángeles. Bueno. Yo sí, ¿cómo está la acción? La de Huelta. Ya. Gracias. ¿Qué les parece una telenovela con Carla Estrada? Gracias. ¿Qué les parece una telenovela con Carla Estrada? Gracias. 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 Gracias.